Ayer os compartí la llamada de Gali Galeano, dos que se enamoran por una llamada equivocada y he estado escuchando canciones de él y la verdad que me ha encantado Amor sin alma, muy fácil de tocar, vamos a por ella ¿Para qué deseo tu boca? ¿Para qué quiero tus besos? ¿Para qué miro tu cuerpo? ¿Para qué tantos deseos? ¿Para qué te doy mi vida? ¿Para qué yo te recuerdo? ¿Para qué te sigo amando? ¿Para qué mi amor sincero? Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma, tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Para qué acabaré mi vida en ti? ¿Para qué? Yo creí que eres muy buena Y te di mis sentimientos Cegado por tu hermosura Tú me hiciste dueño tuyo Para que te doy mi vida Para que yo te recuerdo Para que te sigo amando Para que mi amor sincero Mejor me olvido de tu amor Amor sin alma, tu corazón Amor sin alma, tu corazón Es de madera Sírvame un trago de licor Para quemar este dolor Que me desgarra sin razón ¿Para qué acabaré mi vida en ti? ¿Para qué? Muy bonito lo que tiene Gali Galeano Viva Colombia Besicos a todo el mundo Y a una persona especial ¡Gracias por ver el video!